Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario World de la Super Nintendo y seguimos perdidos en el bosque asqueroso este Ok, hola, no, que no se, esto tenía, si Salida, todas tienen salida, creo que tengo que traer para la izquierda, pero aquí Oh, mira que él vale, señor, ¿por qué me trata así? Dame acá, cochino Se enojó Ese hombre no le gusta que lo robe Amigo, yo no quería, lo siento No quería robarte Esto es la kitulandia, ¿cierto? Ok, quería tratar de meterme ahí, pero la kitulandia me la hizo una vaina y me pegó la presión Aunque esto no es que me pare, resulte muy rentable aquí, así que Carajo Ok, me acaban de hacer el lío, pero bastante bien, así que Tu, 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 tu Quítese, ahí Ok Los likely tu lovers aquí están peligrosos Cárgate Dame eso, por favor Que me esté pegando la presión Tengo miedo Estos locos de verga Mano, espérate En alguno Podría entrar, no sé Y el El tubito otro, ¿cómo? ¿Por qué? Toma Oh, cierto, que podía robarme la lube Secuestro es pre Lo que no me acuerdo, sí Ahí se le va a parar Armado y peligroso Pa, 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 pa No sé por dónde vaya a salir Y ahí es mi problema Porque tengo que conseguir la entrada secreta Y me da mi quejo con esto Tu, 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 tu ¿Aquí? No ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? No sé dónde voy Yo voy No veo Dónde estoy Aunque todo va más lento que rey Que acá, pero bueno Bueno, aquí está Mi archinemigo El taqueador del nocturno Quítese Ok, ¿puedo pasar por encima de esto? ¿Y hacerme el Yoli? No Ok Ahora tengo mi duda al respecto ¿Dónde salgo? No sé si irá con la broma La quito Ay, no Eso pinta mal ¿Qué quiere que les diga? Pero muy mal Tengo mi duda al respecto Vamos a cargar Vamos a echar un ojo A todo ¿Puedo bajar esta cocinada? Sí Ok, vamos a ir por abajo Porque por arriba La cosa como que Está complicada Tu, tu, tu Había un popo Y un montón de popo piados La pregunta era ¿Tenía que entrar en ese señor? Buena pregunta No sé si ese señor tenía Ay, carajo Necesito volar aquí, pero Para agarrarlo a la moneda de Yoshi Tampoco es que me emocione demasiado Vamos a ver Estoy probando cosas Porque no me acuerdo Dónde estará Salida No está aquí atrás de esto No 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 parece Ataca Coño, este cae Se culo siempre se movía Que salta Me lo como de frente Ok, no Esto no era Ok Vamos a decir Dónde está el Lucky Tu S Se puede entrar Es que no me acuerdo Yo sé que yo lo he conseguido Obviamente Ya me lo pasé antes No, pero No me acuerdo En este se puede entrar Ajá Aquí está la cochina Vámonos Por aquí Creo que era para la izquierda Si no me equivoco Le tenía que salir O era siguiendo para abajo Bueno, sí, parece que la salida va a ser este Busque secreto Más secreto que este secreto Increíble Pero bueno, vamos a parar por acá Ya sabéis que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego ¡Gol!